El día de hoy ¿Pero qué puedo hacer yo más? Coge en tu moto y se largó A la terraza de algún bar Vete, ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo contestas más Ya me tienes alto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Y me la encuentro en un bar Con un guaperas ella está Él no me deja de mirar Ella le abraza sin parar Porque se quede sin mi amor Con su guaperas y su mal humor Vete, ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo contestas más Ya me tienes alto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Vete, ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo contestas más Ya me tienes alto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás ¡Vete, ya no aguanto tu mal humor! Siempre que te hablo contestas más Ya me tienes alto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Pasaré de ti y ya lo verás ¡Gracias! Gracias.